En los confines misteriosos de la antigüedad, la tierra fue hogar de dinosaurios tan extraños que desafían la imaginación. Criaturas con espinas dorsales enormes, cabezas inusuales y extremidades que desafiaban toda lógica evolutiva. Estos dinosaurios, testigos de una era enigmática, tienen una narrativa de maravillas prehistóricas que se desvanecen en la penumbra del tiempo y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que les mostraré a los 10 dinosaurios más extraños que existieron. En el puesto número 10 tenemos a el Giganto Raptor. En las sombras del pasado prehistórico emerge el Giganto Raptor, un dinosaurio cuya extrañeza desafía las expectativas más convencionales. Con un cuerpo que evoca la apariencia de un pollo gigantesco, este misterioso gigante alcanzaba alturas impresionantes, superando los 5 metros y una longitud que rivalizaba con su extraña estampa. Con sus patas largas y cuello alargado, el Giganto Raptor se desliza como un enigma prehistórico dejando a su paso preguntas sin respuesta y una huella misteriosa en la historia de los dinosaurios. En el puesto número 9 tenemos a el dinosaurio conocido como Nigersaurus. En los confines enigmáticos del pasado, el Nigersaurus emerge como un dinosaurio verdaderamente peculiar. Con su cuello largo y espinoso, este misterioso herbívoro que medía alrededor de 9 metros de longitud, desafía las convenciones con una boca que alberga no menos de 500 dientes diminutos. Su extraña anatomía lo convierte en un enigma prehistórico, un devorador de uvas con una sonrisa que, en lugar de revelar secretos, plantea más preguntas sobre la asombrosa diversidad de la vida en la antigua Tierra. En el puesto número 8 tenemos al Concavenator. En el enigmático bestiario de los dinosaurios, el Concavenator se destaca como una criatura verdaderamente extraña, con una inusual vela en la mitad de su espalda. Esta criatura depredadora alcanzaba alturas de aproximadamente 2 metros y una longitud que rondaba los 7 metros. Esta vela, con su propósito aún envuelto en misterio, desafía nuestra comprensión convencional de la anatomía dinosauriana, creando un aura de misterio que rodea al Concavenator en la oscura trama de la prehistoria. En el puesto número 7 tenemos al Leptoceratops. En las sombras del pasado prehistórico, el Leptoceratops emerge como una quimera singular, desafiando las expectativas con su extraña forma que parece fusionar dos dinosaurios en uno, con una longitud que oscila entre los 2 y 3 metros. Este enigma prehistórico presenta una anatomía única que evoca la imagen de dos criaturas fundiéndose en una sola entidad. Su misteriosa forma agrega un toque enigmático al paisaje de los dinosaurios, dejando preguntas suspendidas en la penumbra de la antigüedad. En el puesto número 6 tenemos a el Amargasaurus. En el escenario misterioso de los dinosaurios, el Amargasaurus emerge como una peculiaridad que despierta asombro y temor. Este dinosaurio que alcanzaba longitudes de hasta 9 metros, destacaba por sus extrañas espinas en el cuello que se elevaban como hojas de un enigma prehistórico. Estas espinas que alcanzaban hasta 60 centímetros de altura, se erigían como guardianes misteriosos en su perfil, tejiendo una narrativa enigmática sobre la función exacta de estas estructuras en la vida de la Amargasaurus y añadiendo un toque de misterio a su presencia en la antigüedad. En el puesto número 5 tenemos a un dinosaurio que se conoce como el Incisivosaurus. En el catálogo de rarezas prehistóricas, el Incisivosaurus se presenta como una enigmática creación de la naturaleza. Con una longitud que rondaba los 2 metros, este peculiar dinosaurio destacaba por sus extraños dientes incisivos, curiosamente parecidos a los de los ratones o conejos. Estas estructuras dentales que desconciertan a los estudiosos tejen un enigma en torno a la dieta y el comportamiento de esta criatura, añadiendo una nota misteriosa a su lugar en la antigüedad y desafiando nuestras percepciones convencionales de los dinosaurios. En el puesto número 4 tenemos al Paludititán. En el escenario enigmático de los dinosaurios, el Paludititán se destaca como un misterio viviente, aunque perteneciente a la familia de los saurópodos de cuello largo. Este extraño dinosaurio sorprende por su tamaño relativamente pequeño, con una longitud de alrededor de 5 metros, su cuello enigmáticamente corto y robusto para su linaje. Se erige como un enigma prehistórico desafiando las expectativas y sumergiendo al Paludititán en las sombras de la peculiaridad dentro de la antigüedad. Llegamos al podio y el puesto número 3 que se lleva la medalla de bronce tenemos a el Masiakasaurus. El Masiakasaurus, un dinosaurio de apariencia única, despierta la intriga con sus extraños dientes bajos que terminan en una forma parecida a una sierra. Con una longitud de aproximadamente 2 metros, este depredador de la era mesozoica ha desconcertado a los paleontólogos, ya que su dentición distintiva sugiere una dieta especializada o un método de caza único. Este enigma prehistórico añade un toque misterioso al linaje de los dinosaurios carnívoros, desafiando nuestras expectativas y sumiendo al Masiakasaurus en las sombras de la curiosidad evolutiva. Llegamos al puesto número 2 y el que se lleva la medalla de plata en este top, y ese es nada más y nada menos que el Pego Mastax. En el reino de los dinosaurios, el Pego Mastax emerge como una figura de pesadilla, desafiando las convenciones con su extraña apariencia, con plumas que parecen más, pelos espantosos y una forma que perturba la imaginación. Este pequeño dinosaurio con una longitud de aproximadamente un metro, se sumerge en las sombras de la peculiaridad prehistórica. Sus rasgos desconcertantes y su presencia enigmática arrojan interrogantes sobre la diversidad evolutiva, dejando al Pego Mastax como un misterioso espectro en la antigüedad. Y bueno, finalmente hemos llegado al puesto número 1, ya que se lleva la corona en este top, como el dinosaurio más extraño y peculiar que existió, y ese es nada más y nada menos que el Ubirahara Hubatus. En la increíble historia de los dinosaurios, el Ubirahara Hubatus emerge como una maravilla de extrañeza y misterio, con su nombre que significa Señor de la Lanza. Este dinosaurio que medía aproximadamente un metro de longitud, desafía la comprensión convencional con sus cuatro espinas intrigantemente alargadas que se proyectan desde sus costados. Estas estructuras, cual lanzas en manos de un enigma prehistórico, desconciertan a los científicos, ya que su propósito exacto sigue siendo un misterio sin resolver en la narrativa evolutiva. Estas espadas ninjas del Ubirahara Hubatus plantean preguntas fascinantes sobre su función, desatando especulaciones sobre su papel en el cortejo, la defensa o incluso en la termorregulación. Este dinosaurio, con su adorno distintivo, se convierte así en un enigma que nos transporta a un pasado donde la naturaleza esculpía criaturas con características tan extraordinarias que desafían nuestras interpretaciones modernas. El Ubirahara Hubatus se erige como un recordatorio de que, entre las sombras de la antigüedad, la vida adoptaba formas tan sorprendentes que a menudo desafían nuestra comprensión actual. Y bueno, hasta aquí el video de los 10 dinosaurios más extraños que existieron. Espero que te haya gustado mucho conociéndolos a todos y cada uno de ellos y que seguramente no conocías casi a ninguno, así como me pasó a mí. Y nada, si te ha gustado el video, deja tu like, suscríbete y nos vemos en un siguiente top. ¡Hasta luego!